Bienvenido al minuto de salud mental de esta semana. Anteriormente hablamos sobre cómo nuestra salud mental afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Todos sentimos muchos sentimientos todos los días. ¿Sabías que no existe tal cosa como un sentimiento malo o incorrecto? Todos nuestros sentimientos están bien. Son los que nos hacen humanos y únicos. ¿Cuántos sentimientos puedes nombrar? Veamos, puede pensar en feliz, triste, preocupado, emocionado, asustado, enojado. Hay tantas emociones diferentes. Está bien hablar de todos sus sentimientos, incluso cuando no puede nombrarlos. Cuando se siente preocupado, asustado o enojado, es posible que necesita la ayuda de un adulto de confianza. Siempre es una buena idea hablar de nuestros grandes sentimientos con alguien seguro. Intente nombrar un sentimiento hoy y compartirlo con un amigo o un adulto de confianza. Sé que me he sentido feliz hablando de sentimientos contigo hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!